Es fácil convertirse. Lo difícil es vivir como musulmán. ¿Y cómo es que vive un musulmán? Aprenderás de ello a su tiempo. Pero te diré lo más importante. No debes robar. Ni tampoco debes codiciar la propiedad de otra persona. Siempre tienes que preocuparte de tus hermanos. No debes mentir. No debes difamar. No debes rendirte a la fuerza y dominar al débil. Deberías ayudar a la gente inocente. Atención, Su Majestad, Sultán Ahmed Khan. ¡Vamos! 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 Cosén. Cosén. Créeme, mi Cosén. Todo pierde su color cerca de ti. Todo pierde valor. Señor, me siento pleno contigo. El tulipán. Este es nuestro símbolo. Solo los miembros de nuestra familia pueden usarlo. Y ahora tú. Sterior fuerza ser un poder bel fondo. Cuar esta quibra con en laす pilas de la какая. ¡Vamos! ¡Vamos! Peor este es momento, ¡Gracias! 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 Este lugar es como tu corazón, Ahmed ¿Cómo se atreven a entrar aquí? ¿Y qué pasa si un día te lastiman? ¿Qué pasa si un día te lastiman? ¡Adelante! Majestad, tenemos a una sospechosa La jefa de sirvientes será traída aquí Mis aposentos no son tu responsabilidad, Ervish No eres tú quien debe proteger mi vida ¿No crees que quien hizo esto no querrá envenenarme algún día, Ervish? Perdóneme, Majestad Es mi culpa Le ruego me perdone Tomaré las medidas que sean necesarias Fue la Sultana Zafille Quiere sembrar el miedo Quiero amenazarlos A ti y a tu favorita Ella se va mañana Madre, mañana ¡Adelante! Majestad No podemos encontrar a la jefa de sirvientes Al parecer, escapó del palacio después del incidente Expulsen a todo el que haya servido esta mañana Y de tal forma que jamás vuelvan a atreverse a algo así Ahora pueden irse Ahora pueden irse ¿Qué te pasa? ¿Todavía estás preocupada por tu retrato? Ya no me preocupa el pasado Mi lugar estará donde tú estés Solo me preocupa el futuro ¿De qué hablas? La curandera me dijo que pasarían muchas cosas ¿Qué cosas? Dijo que yo viviría un infierno en este mundo Que vería la muerte de todos los que amo Y de los que amaré No me arrepiento De ser necesario lo volvería a hacer Pero tengo miedo Estoy asustada por ti No te asustes por mí Ella también me dijo que mi hermano Mustafa Algún día reclamará el trono, José Nadie sabe lo que sucederá en el futuro Todos los ojos están puestos en mí Todas en el arema hablan de los regalos que me diste El mundo entero hablará de ti Dirán Cosem La mujer Que enamoró locamente al sultán Y lo hizo apenas con una simple mirada Yo soy la que está locamente enamorada Y todo lo haría Haría cualquier cosa por ti Porque este amor trascenderá más que mi propia vida Y te daré muchos príncipes Y también muchas sultanas Lo sé Tendré a mi primer príncipe contigo Y lo llamaré Osman Osman Fue el primer sultán El que formó el imperio otomano Jandan, ¿memorizaste todo? ¿Y tú, Halime? ¿Kosem? Porque tendrán que darle explicaciones al sultán Hablaremos de esto mañana Porque primero tenemos que enviarla al antiguo palacio ¡Atención! ¡Su majestad, sultán Ahmed Khan! Bienvenido, hijo mío Gracias, madre Estaba muy preocupada Como puedes ver, estoy bien Estoy de vuelta Nuestro querido nieto Gracias a Allah Regresaste a salvo ¿Hagas? Tengo buenas noticias Mi favorita Rasha, Hatun Los Selali la tenían como rehén Por eso tuve que irme en secreto Gracias, Allah ¿Estás bien, Hatun? No se preocupe, sultana Su nieto y yo Estamos muy bien Si Allah lo permite Le daré un príncipe a nuestro sultán A la mediante ¡Suscríbete al canal! Fue muy duro Sufrí mucho allá Pero no perdí las esperanzas Siempre recé Allah respondió mis oraciones Y el sultán llegó justo a tiempo Él me salvó ¿Mapé y Kerhatún? Kosem Lo supe Me contaron lo que hiciste Aprovechaste mi ausencia Pero regresé Volví Y espero que mi príncipe Nazca con suerte Y traiga fertilidad Aquí todo cambiará Ahora yo seré la favorita Puedes pensar lo que quieras, Rasha No importa si esperas uno o diez príncipes Yo soy la única que está en el corazón del sultán Y soy su favorita Y ya nadie puede cambiar eso Favorita No tengo tiempo para ti, Janet Allah siempre es justo Las cosas resultaron mal para ti Déjame tranquila Conozco muy bien a Rasha Yo misma la crie Es astuta Ya comenzó a echar Su veneno Es una serpiente Espera Hay algo que quiero mostrarte Lo reconoces Este es mi madre ¿Por qué lo tienes tú? ¡Dámelo! Yo no sé nada La sultana Zafiya Te espera en la mansión Insili Ella misma te contará Adelante Adelante José Te he extrañado mucho mi vida ¿Es por eso que no me invitas de anoche? Mi primavera Mi razón de existir Mi alma ¿Aún no tienes claro que todos mis días y mis noches te pertenecen? Te pertenezco Te fuiste sin siquiera avisarme El miedo se apoderó de mí, Ahmed José No paraba de rezar ¿Para qué volvieras aquí conmigo? Lo sé No tengas miedo ¿Cómo ves? Estoy de vuelta Contigo José ¿Pasa algo? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que te tiene así? Dime José Vamos, dime Ahmed Adelante Majestad Disculpe Que los interrumpa Pero es importante